Ya estamos, acá las dos regias. Ya estamos listísimas, señora, listísimas, porque quiero darte un consejo. Dámelo. Haz el bien sin mirar aquí. Ay, qué bueno, sí. No, no, está bien, está bien. De verdad, no, estamos contentísimas con todas las llamadas. Ay, no. Ay, música romana. Dame la empujón, dame el bajo. Cuando Chocotón empieza con esa música, es porque tiene hambre. Ah, sí. Voy. Cuidado con mi neumonía. Ya, uno, dos, tres. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ven, niño, ven a mis brazos. Ahí voy ya. Estamos en pantalla, no me beses así. ¿Qué vamos a hacer? Es un enrollado de lúcuma y foch. Vamos a empezar con el que no ver. ¿Es cierto que la lúcuma es media afrodisíaca? Ah, no sé por qué. ¿No me guardaste lúcuma? No. Qué rico. De lúcuma y foch. Es una buena combinación la lúcuma con el chocolate, ¿no? Te dejo solo para que trabaje. Mejor. Yo voy allá con... ¿Cómo? Es que no se concentra. Mejor me dijo cuando le dije que te dejo solo. No se concentre el hombre. Bueno. Vamos a empezar con un genovés, el clásico genovés que yo bato en una batidora. Ni modo. Ay, ya. Cuatro huevos, 90 gramos de azúcar, una cucharada de miel, pues es glucosa también, hasta que marque el punto letra, ¿ya? Ya. Una vez que marque el punto letra, que son 8 o 10 minutos, le ponemos la vainilla para saborizar. De ahí lo saco. Es a huevos, azúcar, miel, vainilla. Y ya, este... Fuera de la batidora, se agrega 100 gramos de harina preparada, se hernilla tres veces. Ya. Y la mantequilla, ahí la tengo, una cuchara de mantequilla sin sal derretida y fría. Tiene que estar, lo agregamos en forma de hilo. Ahí está. Listo. Y lo llevamos a una placa 40 por 30, que la tengo por acá. ¿Y al horno? Al horno, 200 grados, unos 12 minutos. ¿12 minutos? La placa tiene, sí, la placa tiene grasa, tiene papel, tiene grasa harina, ¿ya? ¡Calla! Entonces, es un genovés simple. Grasa, papel, grasa. Y harina. Ya. Ahí está, listo. Ahora lo nivelamos. Sale delgadito, ¿no es cierto? Sale delgado, sí, es para hacer pionono, ¿no? Ya. Enrollado a pionono, viene a hacer lo mismo. Ese es el clásico del genovés que siempre nos va a enseñar. Ajá, si no, pueden ponerle majer blanco y ya tiene listo el pionono clásico, ¿no? Con azúcar en polvo. Una vez que está listo, pasamos a la parte dos, que es el relleno. Borneado. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo de horno? 12. 12 minutos. 12, 200 grados centígrados. Lo voy a poner por acá. Ya. Ya, ponlo por ahí. Cuidado con mis zapatos. Una vez que está listo, hay que hornearlo ya, no puede reposar, ¿cómo? Que dejé mi zapato de taco ahí, va a estar de becamio. Segundo paso, es relleno. Una vez que ya está cocido, yo tengo aquí, ¿ves? Ya listo. Ay, el genovés. Ay, el genovés, mucho gusto. Ahora, es verdad que el genovés ni bien se desmola, o sea, sale del horno, hay que enrollarlo para que esté más flexible. Claro, hay que, ni bien está caliente, lo botamos sobre un secador, luego lo desenrollamos, lo dejamos cinco minutos. Y luego lo vamos a hacer así, mirá. Ah, para que no se quiebre después. Porque ya con el relleno hay que trabajar con papel aluminio. Ah, ya. Y lo vamos a desenrollar aquí. Y ya tomó la forma, ¿sabes? Toma la forma, sí. Ajá, listo, ¿ya? Ya. La costra hacia adentro, no se van a olvidar. Ah, la costrita va adentro. Sí. Ay, qué bueno. Ahora pasamos al relleno. El relleno es pulpe lúcuma, 300 gramos. Tengo azúcar. Azúcar, lúcuma. Y un tercio de taza de agua hervida fría. Ahí va. Ya. Esto lo vamos a licuar. Oye, qué rica es la lúcuma, ¿no? Me encanta. Muy fácil. Lo licuamos. Como mi abuela ya me comía las lúcumas. Sí. Ahora hay harta lúcuma, ¿no? La que me enseñó a comer esto fue esta chica. ¿Cómo se llamaba? La esposa de Mangocapa. ¿Mamá? Mamá obvio, sí. Preparamos pulguitos. Ahí está. O sea, pura pulpa. Bien licuado. No más agua porque necesito que tenga una... Quede un poco espeso para que no me suelte la crema que voy a batir. ¿Ya? Ya. Una vez que está lista, vamos a colar. Y... Ahí lo cuela. Sí, lo vamos a pasteurizar. Ya. Porque si no, este... Para matar es la bacteria, ¿no? La bacteria, pero no la vitamina. No la vitamina. Graciela, hay que llegar hasta 95 grados. 90, 95. 90 grados nada más. Ya. Entonces, mientras yo voy colando... No voy a hervir porque si no se muere la vitamina. Ajá. Queremos que se muere la bacteria. Voy a ir batiendo. Crema vegetal. ¿Cuántos batidores tiene? Mira. Hasta que esté a punto, Chantilly. ¿Ya? ¿Y quién se ganó la batidora? Una alumna del... ¿Sí? Bueno, tengo que mandar un saludo a todos. ¿Sabes qué? Fueron 1.200 personas. ¿Qué barbaridad hoy? ¿Tú qué estás haciendo? Mítines. ¿Verdad? No, durante la semana. Pues fueron 1.200. Ya. Y se ganó, este... No me acuerdo el nombre, pero... Ese día justo estaba... Y ya se llevó su máquina en la noche. ¡Ay, qué lindo! Se llevó su batidora. Hay que buscar. Esas batiduras son súper guau, guau, ¿no? Son... Duran añísimos, ¿no? Además, son bien caras. ¿Cómo hiciste para desprenderte de esa forma? No me tirabas, Miguelito. No creas. Sí, Miguelito, lo máximo. Es que él... Las 1.200 se aportaron. Para que trabaje con calidad, tiene que ser con buena maquinaria, buenos insumos. ¿No es cierto, Miguel? Claro. Yo te quiero mucho. Hay que dar para recibir. Exacto. Ahí está, ¿eh? Además, el que ha estado tan enfermito, mira lo que regió está. Sí. La boleta. La boleta de hierro. Entonces, la culpa de lúcuma se cocina, ¿ya? Por ahí ya usé la cocina, porque ya no tengo tiempo, tiene que estar bien fría. Eso cuando llega a 90 grados o cuando el bordecito comienza a burbujear, también, si es que no hay termómetro, se pueden esperar que burbujee el borde. Y luego lo llevan a enfriar y frío me queda como está acá. Ya. Mira. Es que no va a hiervir, porque si no se muere la habitación. Si es que te hierve, no hay problema, porque de sabor queda rico, solamente que ya tampoco hay vitamina, ¿no? Sí. Entonces, este, pero no hay problema. Mucha gente pensará que si hierve hay que botarlo, no. Igual. Ah, queda sin vitamina, pero queda rico. Ajá. ¿Perdón? 90 grados, lo llevan a enfriar y ya tengo como una pastita que se va a combinar con la crema. Qué rico, qué rico. Entonces, mira que acá yo tengo, van a comprar crema vegetal. Hay crema de leche con la que se hace chantilly, pero también hay crema vegetal. Ya. Una buena crema vegetal, lo vamos a batir. Mira, aquí está. O sea, solo se pone crema vegetal bien helada de un día anterior y lo bates y lo bates hasta que parezca que se hubiera pasado de punto. No puede estar a punto para decorar porque el puré lo va a soltar, así que hay que exagerar un poquito más. Ah, ya. ¿Así? ¿Cómo se pone? Como si se hubiera pasado. Lo que pasa es que si le doy punto chantilly como para decorar, al ponerle la lúcuma se ahoga. En cambio, si yo me paso, al ponerle la lúcuma ya se nivele y queda en su punto como una chantilly de lúcuma, ¿no? Ah, ya. Es el secreto. De preferencia, la pulpa de lúcuma lo pueden tener ya refrigerada y bien fría para que también le desa, compacte la pérdida. Bueno, ahí está. Ahora sí, mira, como si se hubiera pasado. Esto para decorar no me sirve porque si le paso la espátula a una torta me va a salir como si fuera huequitos, ¿no? Entonces esto no sirve para decorar. Esto ya se ha pasado. Pero para hacer este relleno sí está bien. Ah, ya. Entonces pongo todo el puré de lúcuma adentro, bien helado. ¿Y lo bato un ratito? ¿A este helado también? Sí. Todo lo que haces. Claro, para que esté compactadito. Para que esté bien compacto. ¿Y lo bates de nuevo? Sí. Oh, ya está. Pero todavía no te puedes agachar, mi querido, mire. A este, al toque nomás mezcla. Y mientras va mezclando voy a ponerle al genovés foch. Voy a ver si ya está liso porque esto no se puede pasar. Ya está. Ya está. Que no se pase. Entonces. No te pases. No te pases. ¿Qué tiene? Ah, no tiene nada. Es lo tostadito. Le vas a poner foch ahí. Sí. Primera capa foch. Ya, no es que yo vi marrosito y dije que ya le puso margar blanco aquí ahora. No. No tiene nada. No, esa es costra. Esa es la costra. Entonces ponemos el foch. Bien extendido. Sí. Un poquito nomás. Ya. Hay que hacerlo parejito. Sí. Entonces, este, quiero mandar un saludo a todas mis alumnas que el lunes ya empecé taller. No, las que han ingresado a estudiar a partir del lunes. Ya. Entonces, este, un saludo para... Ahí me van a aguantar tres meses. Ay, qué barbaridad. Muy bien, mientras aplicamos el foch, vamos a hacer una breve pausa. Ah, ya pausa. Volvemos con la decoración y la receta. Sí. No se mueven. No se mueve la alta buscando el lápiz, sácale puno. Ahí está. Qué rico. Para el café. Oh, tu angelito. Y que yo soy un angelito en tu presencia. Ah, ah. La presencia a mí me atrajo tu inocencia. Ah, ah. Lo que sé que tú no tienes copes de llucia. Ah, ah. Por eso es que ya me espero con paciencia. Ah, ah. Cuando recuerdo tus ojos bonitos.